Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada. ¿Estás escuchando? Silleros Viajeros y Zascun Benito, de SillerosViajeros.com, en RadioViajera.com. Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Silleros Viajeros, el blog de turismo inclusivo de viajes para todas las personas de Radio Viajera. Aquí arranca nuestro programa de hoy. Bueno, y nos vamos a descubrir un destino de proximidad, como siempre. Ya sabéis que este año estamos trabajando, sobre todo, ayudando a dar a conocer esos destinos cercanos, muchas veces que tenemos al lado de casa y que a lo mejor ni tan siquiera sabíamos que estaban. En esta ocasión nos vamos hasta las Salinas de Añana, en Álava, de la mano de Iñaki, de Iñaki Otazúa, que tiene un blog, Flyurrun. Él ha venido ya varias veces por el post y es también colaborador de Silleros Viajeros. Y, bueno, pues tiene un post muy interesante en el que nos da a conocer, bueno, precisamente esto, las Salinas de Añana, y de ello queremos hablar con él. Hola, Iñaki, bienvenido de nuevo a Silleros Viajeros, el podcast de turismo inclusivo de Radio Viajera. Hola, Isasco, muy buenas. Bueno, Iñaki, lo primero de todo, ya sabes que siempre nos gusta, bueno, pues ubicar a aquellos que nos estén escuchando, aunque tú ya eres un antiguo colaborador nuestro y has estado varias veces en el programa. Pero, bueno, pues por posicionarnos un poquito, ¿qué tipo de discapacidad tienes y cómo te mueves? Pues mira, yo me muevo una silla de ruedas, tengo una lesión medular nivel C5, bastante alta, pero bueno, tengo la suerte de poder mover los brazos y realmente pues me meto como la silla, obviamente. Te mueves con silla manual, aunque, bueno, la compaginas también con handbike eléctrico, ¿verdad? Correcto, efectivamente, sí. A mi opinión, pues la handbike eléctrica te da una libertad extra, sobre todo cuando esas zonas sí que no son muy transitables, digamos, de piedras, etcétera, que te ayudan mucho, la verdad. Sí, porque los entornos rurales es lo que tienen, ¿no? Que muchas veces tienen un encanto especial, es cierto que te puedes encontrar con, bueno, pues ciertos puntos o ciertos recursos turísticos que puedan haber trabajado la accesibilidad, pero bueno, los entornos, bueno, pues en las zonas rurales siempre suelen ser un poquito más complicados que en zonas urbanas. Pero bueno, a todos nos apetece, ¿no? Salir del asfalto de la ciudad y, bueno, pues llenarnos los pulmones de aire puro y de la energía que nos da esa tranquilidad de lo rural, ¿verdad? Sí, efectivamente, sí. Salir te da una libertad. Tienes el hándicap, como tú bien dices, de que te puedes encontrar cosas que igual no son muy accesibles, pero te da esa libertad y esa desconexión, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, cuéntanos un poquito. Las Salinas de Añana, ¿dónde están? ¿Dónde están ubicadas? Para tener así una idea. Realmente, para hacerme una idea situarnos, yo vivo en Arrietaro, un pueblo muy cerca de Bilbao, Vizcaya, y Salinas de Añana se encuentra en Álava, a escasa, digamos, media hora, de Vitoria, por situarnos. Entonces, bueno, pues es una típica cosa que siempre te estáis cerca, pero nunca vas a visitarla, y realmente para hacer una escapada está muy bien. O sea, si pasáis por la zona alguien de la zona de Vitoria, Álava, yo recomiendo, pues porque es una cosa muy... es curiosa, la verdad, nunca... siempre has pensado que está ahí, cómo harán la sal, cómo se ejecutará. Oís hablar de Salinas de Añana, perdón, oís hablar de la sal, y bueno, es una excursión que recomiendo para un día tranquilamente, porque puedes ir allí, puedes hacer las actividades que son accesibles, y luego, pues de allí puedes acercarte a Castilla y León, está muy cerca, pues, por ejemplo, yo recomiendo ir a Frías, que es un pueblo con un encanto alucinante, con un castillo en lo alto, que no es que sea muy accesible, pero bueno, con un handbike se puede hacer perfectamente, y es una excursión para un día muy, muy bonita. O sea, que ubicándonos, estamos como a una media hora de Vitoria, es decir, aquellos que no sean del territorio y que a lo mejor vengan a Euskadi a pasar un fin de semana, pues lo mismo si estás en Río Jalavesa que si estás en Vitoria, o incluso desde Bilbao, ¿no? Bueno, pues te puedes acercar y hacer esa escapadita, porque está, bueno, pues como a media hora de todos estos puntos que estamos comentando, ¿verdad? Correcto, efectivamente, está a media de tres cuartos de hora, cualquier punto que has comentado. Vale, para llegar aquí, vosotros supongo que lo hicisteis con vehículo propio, yo creo que será lo mejor, ¿no? Porque no, entiendo que no habrá mucha posibilidad de transporte público accesible hasta este entorno. Correcto, yo fui con mi coche, no sé si habrá, supongo que habrá un autobús desde Vitoria, pero desconozco su accesibilidad y cada cuánto es, ni en qué época del año es, pero bueno, yo recomiendo el coche, para luego poder moverte hacia algún, como te decía, frías, por ejemplo, que recomiendo mucho, o bueno, ya vas a Vitoria o hacia la Río Jalavesa, lo mejor creo que es ir en coche. Muy bien, ¿y qué nos vamos a encontrar? Bueno, primero, ¿tenemos que llamar con antelación? ¿Hay que hacer algún tipo de reserva? ¿O podemos, es entrada libre? Cuéntanos un poquito cómo va todo esto. Correcto, efectivamente. Te recomiendo hacer reserva, porque al final no es un sitio que tú entras y puedes ir tú a tu bola y perderte, no, no. Son todo con visitas guiadas. Entonces ellos te recomiendan, bueno, tú cuando llamas te dices, pues, la situación que estás, entonces en función de la, ellos tienen sus distintos horarios para hacer grupos y te meten en un grupo o en otro. Yo, nosotros creo que fuimos, o sea, no recuerdo muy bien de qué fecha fuimos, hoy fue octubre, creo que fue, y la verdad que estaba, ya había bajado mucho ya el ritmo, porque nos dijeron que en verano es a tope, que es, o sea, que sí o sí hay que coger vez, bueno, te recomiendan cojas, ¿eh? Pero que, porque está a tope, o sea, los grupos son muestros, muy grandes, entonces, el grupo de silla de ruedas, cuando haces una visita adaptada, como sale de otro punto, pues te recomiendan que cojas hora para que ellos te metan en qué grupo, en uno o en otro, ¿no? Pero es recomendable coger hora, obviamente es muy recomendable, creo que es obligatorio, pero bueno. A ver, estoy, a la que estoy hablando contigo, voy mirando un poquito, voy surfeando por la red, y efectivamente recomiendan hacer esa reserva previa en su página web, que es vallesalado.com, vallesalado.com, entráis en la página web para que podáis ver un poquito también qué tipos de visitas podéis hacer y sobre todo, bueno, pues tener el contacto, pues bien a través de mail o a través de llamada de teléfono. Comentas que vosotros en vuestro caso especificasteis un poco cuál era tu situación o cuáles eran tus características, ¿por qué? Porque hay algún tipo de ruta especial, especialmente adaptada, o cuéntanos un poco qué actividades o qué rutas se pueden hacer allí. Sí, correcto, efectivamente. Yo lo que cogí realmente fue la ruta de las visitas salinas, que hay varias diferentes rutas, porque al final esto está ubicado, es decir, como digamos, de valle, ¿no? El valle. Entonces, el pueblo está hacia la derecha, que es a Ñana, y a izquierda, digamos, según bajas por la carretera, te encuentras con todo lo que son las salinas. Entonces, las salinas van bajando, digamos, como de una especie de colina hacia la parte de abajo. O sea, más alto, más bajo. Entonces, claro, no es todo accesible, como puedes imaginar. Es la parte baja, digamos, es la que es accesible en silla de ruedas, ¿no? Tampoco es que sea accesible o tal, la están mejorando, me acuerdo que me comentaron. Entonces, hay distintas posibilidades o rutas. Obviamente, la de la silla te dicen, pues tiene que ser esta, y luego tienes otras diferentes opciones. Entonces, cogimos luego otra que fue una ruta con gafas virtuales en 3D. Una vez te habéis hecho la ruta por dentro de las salinas, cogimos luego esa experiencia, que es luego en un local, que te ponen unas gafas 3D, y después te llevan a sitios que realmente no son accesibles. Que tampoco creo que se pueden acceder cuando, aunque no tengas ninguna discapacidad, puedes acceder. Parte de ellos sí, pero otros no. Entonces, está muy bien para hacerte una idea, porque te explican ya más en detalle de todo, cómo funciona y cómo está dividida las salinas, ¿no? Y la verdad que es bastante recomendable coger esa segunda opción. También te incrementa un poco el precio, sí, pero merece la pena, yo creo. Es una experiencia chula, ¿verdad? Sí, muy chula, muy chula. Me acuerdo que es que fue una cosa muy curiosa, porque me puse las gafas 3D, no frené la silla, me acuerdo. Y es que es bastante espectacular, pues porque me da bastante velocidad. Y aparecí en otra punta de la sala, me acuerdo, cuando me quité la cama, ¿cómo me he podido mover, no? Pero bueno, una cosa, una anécdota así más, que me moví sin darme cuenta, ¿no? Pero está muy, muy bien. Entonces, las salinas, para situarnos un poquitín, tú cuando llegas, te encuentras, digamos, que es la entrada principal, ¿no? La entrada principal es donde está el centro, donde recoges tus tickets, tienes distintos, pues están los baños adaptados. Entonces, está la sala, esta especial que te he dicho, donde dan, bueno, hay catas, hay un montón de cosas, hay un montón de actividades. En función de la época del año, que puedes optar a ellas, ¿no? Y ahí opté, pues, con la visita, con las gafas 3D, después, perdón, de haber hecho la visita. Normalmente la gente, normalmente, entra por ese punto ya a las salinas. ¿Qué pasa? Que eso está, digamos, que es en la otra parte del valle, y para entrar, pues hay una parte que puedes bajar mediante rampas, pero hay otra zona que es para bajar justo a las salinas, que ahí ya no se ha adaptado. Entonces, te obligan a salir y volver a entrar, pero un poco más abajo en el valle, para que entres a pie, de lo que digamos, que sean los caminos de las salinas. Sí, perdona, Iñaki, mira, de hecho, estaba viendo en su página web, en la página web de Valles Salado, especifica que hay diferentes tipos de visitas. Una de ellas es esta visita adaptada que tú nos estás comentando. Y probablemente, pues, porque se han encontrado este problema, han puesto un aviso importante, ¿no? Y dicen que esta visita comienza su recorrido en la entrada del torno, en la mitad del pueblo, junto a la travesía, y no en el centro de visitantes. Póngase en contacto con nosotros para ofrecerles más detalles y evitar desplazamientos incómodos. Así que quizá, probablemente por experiencias como la tuya, se han dado cuenta que a lo mejor deberían advertir desde dónde se puede hacer este recorrido. Eso, efectivamente, será eso seguramente. Porque es curioso, porque la parte donde está la entrada justo a las salinas adaptadas, digamos, vamos a decir, la parte del pueblo, que es la parte de abajo, ahí tienes una plaza dedicada para personas de movilidad reducida, para el coche, que sabiendo yo del principio, posiblemente hubiese ido directamente allí, desde un principio. Sin necesidad de ir primeramente a la entrada principal, o sea, sacar la entrada, bueno, te dan la entrada, aunque bueno, ya como éramos pocos sabíamos, y luego bajar allí, que realmente no está lejos, está a ciento y pico metros, pero bueno, es una inclinada, es bastante inclinada y un poco peligrosa, porque las aceras, pues en un lado tienes que pasar una a otra, entonces pues no es muy inconveniente. Pero bueno, yo creo que son iguales, como tú bien dices, son cosas que igual, porque me acuerdo que me hicieron muchas preguntas, y me acuerdo que me dijeron que tenían un proyecto bastante grande, que estaban esperando una subvención, con toda esta movida del COVID, no sé en qué habrá quedado, para adaptar más las salinas, o sea, para poder visitar más zonas y, bueno, que sea más accesible, porque al final, sí, está bien, no más por un camino, digamos, es un camino, digamos, de arena compactada, pero bueno, se puede hacer perfectamente en silla, no hay ningún problema. De hecho, estoy viendo que ofrecen también ahora una visita inclusiva, una visita por zonas o recorridos que quizá no son completamente accesibles para silla de ruedas, pero que se puede hacer con una silla Yoilet, y ofrecen el servicio de, bueno, pues de guiado y de poder vivir esa experiencia con guías, por supuesto. De hecho, estoy viendo que el guía que gestiona esta actividad es Yo Subazquez de Senderos Accesibles, que ya en muchas ocasiones también ha estado con nosotros aquí en el programa, y bueno, pues es una actividad interesante también en un momento dado para poder hacer, o sea, es diferente, evidentemente va a ser asistida, pero bueno, te va a permitir quizá también adentrarte en zonas que, bueno, que no son accesibles para silla de ruedas, pero que también pueden tener su miguilla. Pero sí, como dices, Iñaki, seguimos con vuestro viaje, es que según voy hablando contigo, voy un poco viendo, y efectivamente de cuando vosotros estuvisteis ahora, pues probablemente después de todas esas preguntas que te hicieron, a ti y a probablemente más personas con discapacidad que hayan pasado por allí, han ido cogiendo buena nota de todos vuestros consejos y han ido mejorando, parece ser. Efectivamente, pues sí, mira, me hace ilusión saber eso, porque al final no sabes esas preguntas cuando respondes que han saco roto o la gente pues tiene sus inquietudes y dice, mira, pues esto es una pena, la verdad que es una muy buena idea, la verdad, porque las salinas cuando llegas pues claramente te llaman, a mí me impactó bastante, porque es una situación como decir que, una situación que me dio a mí, como que el tiempo se había parado, porque al final pues estas salinas es una cosa que viene desde los romanos, que estos romanos eran muy listos, y de repente inventaron cómo poder sacar la sal de lo que es el agua de la salmuera. La salmuera es cuando llaman al agua, cuando tiene un concentrado muy alto en sal, el agua, de una forma natural, que sale de los manantiales. Entonces, básicamente, para que nos hagamos una idea, lo que consiste el proceso de sacar la sal es el evaporar el agua. Entonces, esta agua baja de la parte alta del valle, digamos, y mientras va bajando, la van llevando por diferentes, digamos, canales, unos canales que son muy, digamos, no son los típicos canales que puedes imaginarte hacer inoxidable, son de madera, son muy rudimentarios. Entonces, esa agua se va depositando en distintas, le llaman eras o balcones, que son, digamos, balcones con una especie como de bordillo donde cae el agua, y el agua se va bajando del valle, se va llenando otras bañeras, ¿no? Y esa agua, lo que hacen es, para sacar la sal, de una forma natural, es la evaporación del agua, ¿no? Esa evaporación del agua se va produciendo y, al final, lo que surge es la sal. Por eso se suele llamar el valle blanco, ¿no? Porque, al final, en la época de recolección, que creo que es en mayo, mayo-junio, cuando ya empieza a recoger toda la sal, tú ves el valle y en el vídeo, ese 3D, se ve muy claramente, se ve todo el valle blanco, como si hubiese nevado, ¿no? Realmente sal, ¿no? Toda la sal que está evaporando. La verdad que es muy, muy, muy curioso. ¡Qué chulo! Y, oye, ¿se pueden hacer talleres o...? Es decir, cuando tú llegas allí, la visita guiada, el guía te va haciendo el recorrido y te va haciendo toda la explicación, pero he oído, en algún momento, comentabas algo así como catas y a mí todas esas cosas experienciales me gustan mucho, ¿no? Supongo que habrá diferentes tipos de sales, aunque sean, parten todas de la misma base, pues, no sé, me imagino que habrá diferentes calidades, grosores. Entonces, ¿habéis probado esas catas o algún taller o alguna actividad para poder hacer allí? En nuestro caso, como tuvimos la suerte, no sé si es suerte o inconveniente, en nuestro grupo estábamos solos nosotros, porque, pues, como te he dicho, fui a finales de octubre, si no mal recuerdo, y no había mucha gente. Entiendo que para hacer esas catas, yo sé que había alguna opción de hacerla, pero había falta un grupo mínimo reducido, para hacer pruebas de tomas de sal en el centro de entrada. Entonces, no tuvimos, la verdad que tampoco, no tuvimos ni la opción ni creo que nos dio la opción de hacerla, pero sé que leí en algún papel de los que nos dieron que se podía hacer. Lo que sí hicimos fue probar el agua directamente según venía a las eras, a los balcones. El agua, según va bajando por los canales, te dejan meter la mano, ir probando, y vas viendo que es increíble la sal que tiene. Y luego, como tú bien dices, hay diferentes tipos de sal. O sea, en la parte baja del valle, por donde entras, te encuentras la zona donde están trabajando las personas como lo que viven de esto, y entonces ahí se ve cómo están haciendo, preparando, envasando la sal, lo ves desde fuera. Está una cristalera, dentro no puedes entrar, supongo que será por cosas de higiene, y que ves cómo están trabajando y cómo están diferenciando la sal, digamos la sal más fina, la sal que le llaman, no me acuerdo el nombre, que es como tipo nieve, que es la más cara, la mejor valorada, que va en función del tipo de evaporación que tiene la sal en las eras, ¿no? Pero la verdad que está, es muy, muy requemontable. Y como tú me dices, seguro que también existían esas opciones de cata, pero creo que había un mínimo de personas que tenían que asistir ahí ya. Súper interesante. Bueno, y una vez que estáis allí, estáis en las salinas de Añana, como decíamos, nos podemos acercar a comer algún sitio cercano, pues bien Vitoria, bien Rioja-La Besa, pero en vuestro caso, tú estabas comentando que os habíais acercado a un pueblecito frías, ¿has dicho? Correcto, a frías, efectivamente. Yo, a ver, la zona de Álava la conozco bastante bien ya y pues ir a Vitoria o ir a por ahí pues no me hacía mucha ilusión, ¿no? Entonces, a media hora escasa de salinas de Añana tenéis frías, que es un pueblo espectacular y realmente hay muchas opciones de comer allí y pues realmente el pueblo está dividido típico, no sé, si podéis entrar en una visita en la web, seguramente que podéis verlo, escribís frías, vais a encontrar. Es el típico pueblo que no es que esté como Colina, que en la parte superior está el castillo y está todo rodeado por casas, ¿no? Que se envuelven dentro del castillo, ¿no? La verdad que es muy, muy, muy recomendable ir allí. De salinas que está, digo, está a 35 minutos creo que son en coche y es muy recomendable. Frías, a una media hora y, bueno, también voy mirando conforme hablo contigo y efectivamente están Burgos, Castilla y León y lo nombran como uno de los pueblos más bonitos de España. En la entrada, sí, efectivamente, hay un puente parece romano y la verdad es que tiene muy, muy buena pinta de accesibilidad, ¿qué tal? Puente Medieval, Castillo de Frías. Se puede llegar perfectamente a Castillo, el problema que tiene es una cuesta bastante empinada para subir, se puede subir, yo creo, creo, porque yo aparqué abajo, no hice la prueba de subir para arriba, pero creo que hay posibilidad de subir con el coche hasta la parte de arriba, yo supongo que enseñando tarjeta de movilidad reducida creo que no te van a poner ninguna pega para subir, porque yo no me encontré ninguna limitación, pero hice el fallo de aparcar abajo sin subir arriba, pero bueno, lo bonito es perderte por sus calles, ¿no? Yo en mi casa pues subía con la handbike eléctrica y no tenía problemas, pero bueno, yo supongo que subía esta parte de arriba y luego la parte de arriba e ir bajando también, que igual es otra cosa más recomendable, pero estaba muy, muy bien, la verdad que es muy recomendable. Y se come bien y también hay algún tipo de restaurante que pueda ser accesible, ¿no? Entiendo que vosotros estuvisteis... Hacía varios y entré en el primero que entré y no me puse una pega y sin ningún problema, la verdad. Fenomenal. Pues Iñaki, para aquellos que nos están escuchando, podéis seguir todas sus rodadas en su blog flyurrun.com También podéis ver todo lo que escribe en nuestro blog, en Silleros Viajeros. Como siempre, Iñaki, muchísimas gracias por compartir tus experiencias contigo y por descubrirnos este fantástico rincón Salinas de Añana. He oído hablar de él, no conozco personalmente y en cuanto podamos haremos una escapadita. Iñaki, hasta muy pronto. Un abrazo rodante. Igualmente. Hasta luego. Y a todos vosotros y vosotras, pues hasta aquí nuestro podcast, nuestro programa de hoy Recorriendo las Salinas de Añana en Álava. Esperamos que hayáis disfrutado muchísimo con los contenidos y que os animéis a compartirlos y a darlos a conocer dentro de vuestros contactos. Os recordamos que podéis participar también contándonos vuestras experiencias enviándonos un correo a info arroba sillerosviajeros.com y como siempre agradecer vuestras valoraciones cinco estrellas en iTunes y en iVoox. Hasta la semana que viene un abrazo rodante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!